Se empiezan a ver formatos diferentes de trabajo en las organizaciones y esto no lo doy como una nota específica de Citigroup, pero sí como una punta de lanza de lo que empezarán a plantearse como programas de trabajo en muchas organizaciones en el mundo. Fíjense, Citigroup está ofreciendo a sus empleados la posibilidad de tomarse un permiso sabático de 12 semanas al año como parte de un paquete de nuevos beneficios luego de la pandemia por el COVID. Con el periodo sabático cualquier empleado que haya trabajado en Citigroup durante al menos cinco años puede tomarse hasta 12 semanas de permiso. Habrá un límite de dos periodos sabáticos por empleado y recibirán solamente el 25% de su salario base durante ese tiempo. Los trabajadores también podrían comprar hasta cinco días de vacaciones adicionales al año a partir del 2021. Además, el banco va a iniciar un programa que permitiría a los empleados trabajar pro bono con una organización benéfica durante un periodo hasta cuatro semanas mientras reciben el 100% de su salario base. Fíjense nada más, esto lo está haciendo Citigroup y me da la idea, por eso resalto esta información, de que la relación laboral en muchas partes del mundo con este trabajo en home office vendrá a cambiar todo el panorama de la relación empleador-empleado. Citigroup 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 Gracias.